A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Abrázame. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Yo así quiero estar por siempre, aprovecho que tú estás conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires pa'l cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Que el tiempo es fe y a nadie quiere, por eso te digo yo. Abrázame. 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 Abrázame muy fuerte, amor, manténme siempre así. Abrázame. Abrázame. Abrázame muy fuerte, amor, que así no estoy feliz. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado.